Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la moda masculina está preparada para recobrar su emoción y fuerza esta primavera-verano 2022. Y es que, podemos decir que este año tendrá un panorama mucho más alentador que el 2020 y 2021. Es por eso que las grandes casas de moda en todo el mundo ya se preparan para dar un nuevo paso en cuanto a estilo se refiere. Habiendo ya experimentado con otras direcciones artoriales y diversos rostros de un guardarropa más simple, incluso más espiritual, esta primavera-verano 2022 se ha delineado ya con intenciones de brillo, diversión al aire libre, playa, ácidas paletas de color y muchas más rupturas de género. Entonces, aunque truncadas sus aspiraciones o en peligro de quedarse solo en la idea, la moda masculina para este primer semestre del año cuenta con estos ocho pilares indiscutibles. Mismos que debes mantener en el mapa y retomar en caso de que sea necesario o posible. Sin mangas. Como es costumbre para los días de calor en el calendario, la carencia de mangas no se hizo esperar. Lo distinto en esta ocasión es que no solo tags y playeras recortadas tomaron protagonismo, sino que chalecos tejidos sin nada debajo se hicieron más cool, así como blazers para mostrar los bíceps, chaquetas universitarias sleeveless y chalecos sastre contra la piel. Sastrería informal. La sastrería tradicional da un paso atrás para acoger una versión más moderna de este clásico de fondo de armario. Las formas se relajan y los colores se suavizan con trajes de bajo perfil y piezas que pueden mezclarse y combinarse en una versión menos formal a la de los conjuntos de dos piezas. En Dior, los trajes cortos se presentan en oversize y se combinan con transparencias y calcetines. En todos los atemporales pantalones de traje se visten con chaquetas acolchadas relajadas, mientras que en Brioni los puños se enrollan y las chaquetas de traje se llevan con despreocupación sobre los hombros. Gabardinas. Las gabardinas son la prenda estrella de la temporada 2022 para la primavera lluviosa o las noches más frescas. Llamativas y largas, con hombros caídos y estampados eclécticos. Las gabardinas son la prenda perfecta para frenar el viento. Los trench, en tejidos finos y técnicos, resistentes al agua, se confeccionan esta temporada en colores atrevidos que se renuevan con patrones que abandonan el corte clásico al que estamos acostumbrados. Se combina con denim, con looks en color block e incluso con bermudas para que contraste su largo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.